Bueno, bienvenidos a mi canal, vamos con el podcast número 52 y hoy traigo uno de los mejores músicos que hay aquí en el campo de Gibraltar, uno de los mejores pianistas, está por toda España dando conciertos, por todos los teatros y para mí es un placer tenerte aquí Diego. ¿Qué pasa? Un placer es mío de estar aquí en tu canal. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido la Semana Santa? Pues pasaba por agua. Al final es el único que ha salido comer del chiste, ¿no, Dani Arbe? Sí, lo he visto, lo he visto imprecisamente, en la ocurrencia de la gente. ¡Oh, chiquillos! De todo tienen que sacar un chiste, hasta de las cosas malas, pero bueno. No, pero bueno, eso es bueno. Sacar el humor y sacar una sonrisa de algo que no es algo agradable, pues mira, al final pues le dan la vuelta y ¿qué vamos a hacer, no? Es algo al final positivo lo que se sabe, no negativo. Diego Vardivia, que bueno, habrá muchísima gente ya de aquí que lo conozca, ¿no? Es un pedazo de pianista, pero Diego, para la gente que no te conoce, ¿cómo fueron tus comienzos en la música? ¿Tú vienes de una familia de músicos y eso? ¿Ha salido solamente tú el músico? Pues mira, mi familia, yo es que vivía en la calle en la huerta, ¿vale? Lo que hoy en día es el barrio de la Caridad. Y allí, antiguamente, hace muchos años, estaba el conservatorio Paco de Lucía, lo tenía justo al lado. Entonces, mi hermano empezó a estudiar música, que de hecho hizo después del grado medio superior en Sevilla, y yo entré, creo que fue un año después de mi hermana. Mi hermana lo dejó y yo seguí, y bueno, seguí, hice lo que había en su día, que era el conservatorio del grado elemental, no había otra cosa, era, es una pena, pero toda mi generación pues tuvo ese problema, ¿no? Ya los que eran un poco más jóvenes pues tuvieron la suerte de continuar con el grado medio, pero claro, antiguamente no había grado medio por aquí por la zona, creo que te tenías que ir a la línea, claro, yo tenía 12 años, era pequeño, no, la línea de autobuses que había en aquella época pues no es la que había ahí hoy en día, como es normal. Y bueno, pues al final no pude, pero tuve la suerte de que, como te he dicho antes, te he mencionado a mi hermano, hizo la superior ahí en el medio superior en Sevilla, y bueno, cuando lo tenía, lo tenía en mi casa. Y cada vez que tenía dudas de algo pues le preguntaba, ¿no? Y me puse a componer, me puse a componer, pero bueno, era algo para mí, porque yo estudié ingeniería, yo estudié ingeniería de obras públicas y después de caminos, ingeniería superior de caminos en Madrid, que ya no es ahí tampoco, ya, no sé ya de los antiguos, yo me voy haciendo mayor, David. Pero no, tampoco eres tan mayor, ¿eh? ¿Cuántos años me sacas? ¿Cinco por ahí nomás, no? Dos, dos, tres, jamás. Tú tienes 22 y 23, ¿no? Eso quisiera yo, tener 23 otra vez. Pues, nada, estuvimos, estuve, hice la superior porque cuando estuve en Madrid fue en los dos años que me distancié del piano, digamos, por así decirlo. Pero cuando volví pues tenía muchas ganas de piano, me puse a trabajar y lo primero que hice con el primer sueldo que gané fue irme a una casa de alquiler y comprarme un piano electrónico, con sus cascos, para no molestar a los vecinos. Y, bueno, estuve viviendo allí en la Plaza Neda y empecé a tocar. Algunas veces se me olvidaban los cascos y, bueno, pues los vecinos los escuchaban. ¿Qué ocurre? Que me los encontraba en el ascensor y me decían, oye, ese del piano, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Ese eres tú, no? Y yo, sí. Y yo pensaba, yo decía así con la boquita pequeña porque digo, me van a... Te van a reñir. Y me decían, oye, ¿qué cosa más bonita? ¿Y eso de quién es? Pues, oye, pues es de alguna película, de alguna idea, ¿no? Es mía. Ah, que es tuyo, ¿qué? Total, que después estuve viviendo en otros dos sitios más de alquiler. Me fui a la Vida de Rosario, después estuve también en otros sitios de aquí por la Algecina y también me ocurrió lo mismo. Entonces, bueno, pues como la vi así una vez, dije, aunque sea para mí, ¿no? Porque yo tenía un pánico escénico increíble. Ahora te había preguntado sobre eso porque has subido un vídeo hace poco también. Me fui a Málaga, me fui a Málaga con un colega, al estudio, no me acuerdo cuál era, tío, estaba al lado de la Tabacalera, que ya ves tú, he tocado el año pasado que es la Plaza de la Tabacalera en Málaga, que cosa más bonita, tío, la verdad que fue un conflictazo. Y la cosa es que estuve ahí en ese estudio, que era el estudio donde eran de los músicos del grupo de Chambao, no sé si te acuerdas todo el grupo de Chambao, pues toda esa gente. Eran todo, todo esta... Y se lo enseñé y me dijeron... ¿Has quedado en cuando se lo enseñaste a los músicos de Chambao? Sí, nada, y bueno, lo escucharon y me dijeron, oye, esto está de puta madre, me dijeron. Y digo, bueno, pues yo lo sabía, yo lo veía escuchándolo y digo, era tú que no le va a... no sé si le va a gustar, no sé si... Total, que esto tienes que publicarlo como sea y demás. Y bueno, pues ya está. Le conté mi situación, le dije, mira, yo lo que pasa es que no puedo grabar aquí, es que yo vivo en Ajeciras, esto lo quiero algo como para mí, ¿no? Que no es algo de lo que en un principio yo quiera sacarle partido, sino de algo para mí, un regalo para mí, de mi música, escucharla y... No, pues esto te conozco yo a una serie de gente en Ajeciras y entonces me puse en contacto con Daniel Valenzuela. Y ahí fue ya cuando conocí a mi gran amigo Dani, el de la fina de tu guitarra. Ahora te iba a preguntar también por Dani, pero bueno, como has tocado varias cositas, lo primero que te quiero preguntar es eso, ¿no? Que has estado nombrando de que eres ingeniero, ingeniero de camino. Me imagino que de lunes a viernes estás dedicado a tu trabajo y después los fines de semana, todos los días viajando, actuando. ¿Qué es lo más difícil de ser músico, Diego? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo más difícil para ti de ser músico? Bueno, de ser músico, yo es que estoy tomando una rama muy, creo que bastante complicada, que es intentar vivir directamente de los conciertos, de los conciertos de la música, ¿no? Entonces, sé que hay otras ramas que son las de grabación, yo las versiones que estoy haciendo las estoy también sacando en partitura, lo que pasa es que tampoco estoy dando mucho bombo ni me estoy centrando mucho en eso, pero poco a poco quiero plantear todas esas líneas de negocio, ¿vale? ¿Para qué? Para que al final esa música llegue a la gente, ¿no? Porque al final es tontería, ya no es por dinero, sino por mantenerlo. Lo que pasa es que todo tiene que tener un valor, tú no puedes regalar las cosas, eso tampoco es así, porque si no valoras tú mismo tu propio trabajo, no te lo van a valorar los demás. Pero la verdad es que yo me siento muy valorado, ¿eh? Estoy teniendo muchísimos conciertos, es una locura. O sea, no sé si has visto el mapa. Yo tengo un mapa, me encanta. Un mapa en el que tengo todos los sitios donde he tocado de Andalucía. ¿Las ciudades que ha conquistado? Claro, también hemos estado en Emiratos Árabes, en Turquía, en Madrid, ahora vamos a las zonas de Madrid también, Extremadura. Pero lo tengo como centrado en Andalucía, porque me encanta de cómo vamos ampliando y van saliendo más chinchetas. Y además que tú le das a la chincheta y ponemos esto tres veces. Y ponemos esto en 2017, 2020, 2022. O sea que tú ves el mapa lleno de chinchetas y el cae más todavía. La verdad es que llevamos yo, no sé si llevamos más de 500 conciertos ya en estos años y con una pandemia de por medio. Entonces, no nos podemos quejar. Yo ahora mismo, por ejemplo, he invertido en un furgón. Estoy contento porque me he comprado un furgón, una Mercedes Vito, y lo voy a rotular, ¿no? Para cuando vayamos por ahí. Igual, tío. Igual, Livia, Livia, negra, sí. Y ya llevamos cargados los instrumentos. No hay que descargarlos, que eso también ganamos mucho más comodidad. Y vamos todos juntos de seis plazas con carga, porque así podemos ir. Tú piensas que yo los formatos más habituales que llevo es o el trío o el quinteto. Pero para el trío somos cinco personas. Y para el quinteto somos seis. Porque es el trío sobre escenarios, pero detrás hay dos personas más. Y en el quinteto es cinco sobre escenarios, pero detrás hay una persona más. Entonces, lo tenemos planteado de esa forma. Así que, cuéntame. Yo me pongo aquí a hablar. Habla, habla. Yo, por ejemplo, yo he tenido la suerte de estar en conciertos tuyos y la verdad que es un espectáculo, tío. Es muy bonito todo. La puesta en escena, cómo sonar y cómo todo. La gente, da igual que sea un pueblo pequeñito o una capital de país, la gente empieza pidiendo otra, una de las cosas y otra vez. Bueno, ha habido ya en tres o cuatro conciertos que se nos ha puesto la gente. En mitad del concierto, o sea, llevamos 25 minutos tocando, 30 minutos y se te pone todo el mundo, terminamos un tema y se te pone todo el mundo a la vez en pie. Qué bonito, tío. Eso es precioso. Y claro, nos quedamos así como diciendo, wow, de hecho está grabado uno de ellos que fue en Málaga, en una iglesia en Málaga, el año pasado. Lo tenemos grabado. Dio tiempo a que después de un poco de la sorpresa que nos dio el público a nosotros y que nos repusiésemos. Bueno, pues Mario, Mario de los Santos, mi gran amigo. Pues aquí le mandamos un abrazo. Ha pasado ya dos veces por aquí, por el canal. Yo me junto con gente que es maravillosa. Y Mario le dio tiempo a irse al camerino a sacar un móvil y a grabar y todo a la gente en pie, vamos, precioso. La verdad que yo en ese aspecto me siento bendecido y ahora que te lo cuento estoy disfrutando. Pero es cierto que no me paro nunca a hablar de esas cosas porque es que todo, hay un trabajo detrás, Darío, la gente se cree, los músicos y la labor comercial que hay que hacer que cada vez es más sencillo. Es verdad que yo cada vez lo tengo más sencillo y cada vez consigo más conciertos con menos esfuerzo, ¿no? Pero aún así, tú no sabes la de para conseguir un concierto ha habido dos que te han cerrado la puerta que después saldrán para el año siguiente o el año siguiente porque el producto funciona. Pero es muy difícil y hay veces que te tratan hasta que tú llamas a algunos técnicos de cultura y demás y a lo mejor te tratan en regular, o sea, que no es que me decían ¿tú quién eres? ¿tú qué no sé qué? Y yo te estoy llamando y yo estoy deseando venir aquí a tocar y a lo mejor yo no sé que yo lo que quiero es tocar en todos los sitios del mundo, entonces no te voy a decir dónde, pero me ha pasado y me ha pasado en sitios que después esos técnicos que en un principio incluso te han llegado a vacilar después se hacen amigos tuyos porque también Darío yo entiendo muchas veces a la gente que los funcionarios y el mundo el tejido cultural pues dicen que es que reciben muchos correos masivos y que hay muchas cosas que no tienen calidad pero yo creo que todo el mundo se merece un respeto y si están trabajando en muchos casos no todos son funcionarios públicos que están para atender a la gente entonces tú tienes que hacer tu trabajo y si te tienes que comer cuatro correos de artistas que en un principio no es una gran calidad mira a Rosalía el vídeo ese que sale en Got Talent que tú lo veis de las chicas desafinando y todo y después que ocurre tres o cuatro años después ha estado dando sus clases y ahora Rosalía a ver quién le tos a Rosalía ¿me entiendes? hay mucha gente que en el mundo de la cultura hay mucha incultura es complicado es complicado y es un mundo muy agradecido por parte del público pero es muy rocambolesco y muy anárquico ahora lo mismo que te digo yo te estoy hablando de que es difícil que pero yo estoy muy que estoy muy agradecido porque tengo muchísimos amigos y a mí cada vez me tratan mejor porque como cada vez te van conociendo más y te van recomendando los mismos programadores culturales los técnicos de cultura van recomendando tu espectáculo y ya no es lo mismo llamar a la puerta recomendado por el colega del tío que llamar a la puerta del tirón o llamarle por teléfono yo aquí en mi canal Diego es algo que insisto mucho en todo el esfuerzo que lleva un músico antes de subirse a un escenario todo lo que tú has estado contando más también los ensayos más en fin una infinidad de cosas un trabajo es que los ensayos ya es lo de menos la música es lo que yo hago la música que a mí me sale ¿no? entonces al final es una práctica diaria o casi diaria y hablar con Dani hablar con Mario organizar un poco los arreglos organizar con las cuerdas y demás pero nosotros realmente yo mi mayor tiempo en la música es en labor comercial facturación documentación contrato todas estas cosas poquito a poco me voy aliviando por ejemplo ahora tengo un chico que se llama Andrés que me lleva a las redes sociales eso es una alegría el chaval es un profesional me lleva a las redes sociales eso me quita a mí me hace trabajar porque tengo que crear contenido pero ya poco a poco aprovechamos los contenidos de los propios conciertos de las pruebas de sonido para grabar cosas para entonces ya poco a poco va caminando y va funcionando el tema de las redes el tema de la documentación bueno pues poco a poco más adelante pues cuando consiga ya sentarme los 60, 70, 80 conciertos anuales garantizados pues probablemente ya fiche a alguien para que me lleven sobre todo en la época más fuerte pues el tema de la documentación ¿sabes? para librarme porque ya es solo el pagar a los músicos tú imagínate al final de medio te lo que deciden a ti tanto a ti tanto porque no todos vienen a todos conciertos cada uno viene al concierto cada uno viene tal los gastos de ir ahora que vamos a Córdoba pero de Córdoba volvemos y paramos en Málaga y ya nos quedamos a dormir pero claro ahora el Málaga es un formato que intento algunas veces por ejemplo viene también Laura la hermana de Indie Martín que viene bailando de Danza del Vientre me la llevo también conmigo pues claro ya va por su lado desde Sevilla para tal pero yo creo que está pendiente de todos los costes para después los cachés de que no te hace falta un manager de ego si no bueno manager lo que me hace falta es un alguien que te da administración realmente más que un manager porque managers ya van saliendo a los conciertos ya van bueno siempre hace falta pero ahora mismo me hace falta más eso que lo otro ¿sabes? estamos ahora estoy en la red andaluza de teatro y este año un pelotazo estoy en la en planeamos diputación de Cádiz que llevamos muchos años siendo los más los más seleccionados como cada año en la en todo vamos en toda la modalidad ahora esperamos entrar en Culturama que es la provincia de Málaga yo en Málaga me moví muy bien pero que eso se supone que me va a dar más conciertos todavía y poder llegar a pueblos que no llevar la cultura a esos pueblos pequeñitos que no tienen presupuesto ¿no? y que nos tratan también ¿no? después también estamos en Córdoba la deputación de Córdoba la red de teatro de Extremadura la red de teatro de Madrid la verdad que y ahora me tienen que dar muchos conciertos confío en que me den muchos conciertos cruzo los de él que haya suerte para Málaga y para para Córdoba y para Extremadura y la segunda ventana de la red de luces de teatro y ya tengo no sé cuántos conciertos tengo ya 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 tengo un viaje porque yo te sigo por las redes estoy viendo y no para ¿eh? sí, no paramos nosotros la verdad que no paramos y después tenemos los sponsors también que también vamos a hacer de vídeos a distintos sitios que la gente nos pide la verdad que muy agradecido Darío esto es tú sabes que esto es poco a poco que ya realmente empecé con esto empezamos en 2011 claro que es que ya han pasado 13 años claro llevamos 13 años ya pero sobre los escenarios llevamos menos sobre escenarios empezamos en 2016 yo te quería preguntar yo te quería preguntar por qué han tan nombrado el tema de cultura el tema de concejalía y eso yo es algo por ejemplo a Farruquito se lo pregunté también en uno de los podcast antiguos ¿qué crees tú Diego que a nivel de ayuntamiento política más bien política ¿no? se podría hacer para ayudar a los músicos a los artistas y defender un poco más la cultura porque por ejemplo te voy a poner un ejemplo pasamos la pandemia ¿no? y en pandemia todo el mundo escucha música en todos los partidos políticos van con música sus eventos pero después nadie se acordó de los músicos ni de los cantantes y francamente lo pasaron muy mal yo estoy yo que puedo decirte hablarte del gremio de la construcción la ingeniería y la cultura sí todos los gremios sufrieron pero la cultura es que pasó al 0% nosotros teníamos aproximadamente unos 60 conciertos en 2020 y pasamos a 0 o sea a 0 no es que te digas no es que pasamos al 50% hacemos un ERTE y entonces la gente trabaja al 75% al 40% no, no al 0 o sea se pasó al 0 vamos menos mal que yo tenía lo de la tengo lo de la ingeniería por eso también lo estoy aguantando más y mientras lo pueda compaginar que eso me arredientiza un poquito lo de la música bueno la música sigue subiendo y vamos y vamos bien creo así que hay la cultura es un mundo muy complicado porque aunque yo sé que no es esencial de primera necesidad como se le dice en situaciones pero pero es que es como según como lo vean o sea lo que te voy a decir la música lleva con nosotros desde la antigüedad al final los seres humanos necesitan música la civilización la civilización empieza y ya solamente las formas de construcción es cultura ¿sabes? los estilos arquitectónicos del paleolítico el neolítico todas estas cosas la pintura rupestre el sonido es que hay sin cultura es que la vida no tiene gracia yo muchas veces lo que deseo en vez de mucha suerte es mucha música mucha música en tu vida porque de verdad tú como como te va a ir mejor como relacionado si te relacionas con la música y demás a mí por lo menos es como que me ha dado la vida ¿sabes lo que te quiero decir? así que pero que en el mundo de la cultura los políticos pues deberían de preocuparse por por ejemplo el tema de la subvención de los sistemas si la Junta de Andalucía hay la Junta de Andalucía es una institución que tiene una cantidad de ramas brutal es que es caótico para que te hagan una idea yo te aseguro que los mismos políticos que están arriba porque es que es imposible o sea te lo digo ya el ¿cómo se llama? el consejero de cultura yo te aseguro que no se saben todas las ramas que dependen de él dentro de la cultura de la Junta de Andalucía porque es imposible o sea tú no sabes las instituciones que hay de la Junta de Andalucía y cada uno con sus programas propios y que cada año varían entonces un consejero si está pendiente de declaraciones cada día de irse a un sitio ahora a otra ciudad a hacer campañas políticas a plantear nuevas leyes no puede estar en digamos en los pormenores en la rueda en el engranaje de lo de la cultura es que es imposible entonces debes de acompañarse de distintos personal y técnicos que se dediquen a hacer eso pero a fomentar esa comunicación de la Junta para que todos los músicos aquí por ejemplo en Andalucía sepan las subvenciones que puede recurrir a los programas que hay de música de red yo por ejemplo la red andaluza que te hablo yo la descubrí hasta un anito y medio después y yo soy de los que me hay mucho hay mucho desconocimiento así que es verdad que cuando te pones a buscar te das cuenta de que de vez en cuando si salen ayudas salen cosas el problema es no llegan a los artistas nadie sabe que eso existe ¿quién se lleva esas ayudas? deberían de yo sé que hay a mí por ejemplo me llegan muchos correos electrónicos ahora pero ahora después de 13 años claro hace 13 años no me llegaba nada pero tienes que debería de haber una especie de formación o una desde las instituciones para los músicos para decirle oye mira si usted o la gente que se dedica a la cultura oye si os queréis dedicar por aquí os recomendamos tirar por aquí por aquí por aquí una especie de asesoramiento no te voy a decir ahora asesoramiento diario pero sí un poquito de vidilla de que alguien como yo que no tenía ni idea al principio pues en vez de empezar a preguntar y a buscar en Google pues que directamente diga voy a ir a una sí un punto de información que puedan preguntar una situación de cultura para que te atiendan y algo así ¿sabes? pero bueno de fomentar esa vía de comunicación y ya te digo y que plantear de que la gente de la cultura yo te hablo de todas las instituciones que sean gente que le guste la cultura que ame la cultura y que no estén quemados porque hay muchos quemados yo lo entiendo yo entiendo también que hay muchas veces que a lo mejor el técnico quiere hacer algo o el político quiere hacer algo y al final se le cierren las puertas porque no es nada fácil para el político por ejemplo cuando llega un ayuntamiento o llega una institución el tejido es el que hay y te digo el partido que sea el tejido es el que hay ahora tú en tu periodo de gobierno transformar todo eso si encima no controlas tampoco mucho eso es complicado para los primerizos los que gobiernan por primera vez incluso y los técnicos por ejemplo que a lo mejor están en su puesto y quieren hacer cosas y a lo mejor el político de turno por 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 movimiento político pues le anula o le cierra o le da la pata para adelante más adelante su plan su plantamiento y ya la gente pues los técnicos pues empiezan a quemar entonces pero hay que mantener esa llama viva para el respeto para el músico para la vida para entiendas yo he llegado a sitios en los que me he encontrado que no me han dado ni agua y tú dices yo me compro yo el agua sí sí eso me ha pasado a mí sobre todo cuando son he llegado a sitios que me han tratado que digo no esto no hace falta si yo vengo aquí nosotros con dos botellitas de agua para cada músico y ya está que tengamos unos camerinos para cambiarnos con luz cuarto de baño papel higiénico espejo para las bailadoras para el maquillaje y todas estas cosas por ejemplo para cambiar con que tengamos lo justo lo imprescindible nosotros tenemos para adelante nosotros nos pedimos una botella de vino de no sé qué un cabello sí sí claro nosotros vamos a trabajar vamos a mostrar lo que somos nuestra música con honestidad con honradez esto es lo que hacemos nosotros en el teatro lo planteamos que después a la gente le encante pues genial que luego nosotros repetimos en todos los sitios a los que vamos la verdad y en los sitios que a lo mejor no nos han tratado a primeras también pero no porque no eran queridos sino porque no tienen medios no saben no o sea yo dije hay veces que ir a sitios me han dicho pero yo pensaba que tú era el piano solo o a sitios que he dicho oye pero necesitamos un equipo de sonido un rider y me dije ¿eso qué es? porque no tienen ni idea entran ahí en chufa porque lo pone el amigo de ahí pero gente que está en teatro o gente que está en el mundo de la cultura o sea tú dices pero tú que has contratado hasta ahora porque hay un rider que te hace falta si los alguno me ha dicho cómo era me dice una gracia como es lo de los los altavoces no las bocinas como lo de las playas cuando quieres hablar el megáforo un megáforo eso y dices sí un megáforo un megáforo ¿para qué suene? un megáforo pero eso pasa Diego porque como todo funciona todo funciona igual todo es enchufado todo es enchufa mi prima mi amigo tú cuando te encuentras algo así no te puedes enfrentar porque esa persona realmente está ahí y lo que quieres es ayudarte que salga al especial pero no tiene ni idea y te pone en un puesto claro no sabes entonces tú le tienes que pedir no no te preocupes mira esto es así esto es muy sencillo estoy llamando a un documento y tú no te preocupes que nosotros además yo tengo mi propio técnico de sonido que cuando va que cuando habla y te pida que no nos hace falta para que nos entendamos aunque tú veas el rider el documento a lo mejor te pide vámonos a trasladarlo para la gente que va un coche a lo mejor te está pidiendo un Maserati pero no que con un Renault nos vale ¿vale? por así decirlo y nosotros tiramos para adelante y que no va a haber problema ah vale vale así ya me quedo más tranquilo y después te empiezan a tratar muy bien y como repetimos pues la segunda vez que vamos ya a una maravilla la tercera vez yo siempre tengo las primeras veces cuando son por el sitio ¿sabes? pero que no siempre muchas veces me tratan te sorprenden te sorprenderías unos sitios en los que vamos a algún pueblecito que te encuentras un pedazo de festival yo me acuerdo mira Taberna Taberna ¿sabes cuál es Taberna? Taberna es el pueblo del desierto este que hay en Almería que está lo de Hollywood ah sí donde está lo de Hollywood está lo de Hollywood lo de Oeste es un pueblo que tiene mucho dinero lo han hecho muy bien han ganado mucho dinero con los de Hollywood habrán guardado no sé cómo lo han hecho es que ahí se han rodado muchas películas pues tiene un pedazo de castillo tiene un teatro que no veas que tiene que entrar más gente que en el pueblo increíble bueno pues el festival decía el festival en el colegio tal y ahora yo vi la programación y digo pues viene gente fuerte cada fin de semana trae gente fuerte mira cuando llegaría un equipo de sonido un equipo de luz que ni en festivales grandes que hemos ido magníficos de esto de las luces las potencias que iban al cielo y seguían vamos 200 metros hacia el cielo increíble el sonido para que te hagas una idea para que tú veas la idea del sonido tengo la grabación con mi móvil que me grabó Mario mientras que estábamos haciendo el concierto tocando Sevilla pues la subí a YouTube y me lo reconoció directamente en YouTube porque bueno la tengo registrada y demás diciéndome que estaba registrada por el tema de Sevilla de lo bien que sonaba claro no bueno sí también a ver estoy a muchos músicos muchos cantantes que no lo saben pero los conciertos en teoría se registran y después te pagan por el concierto lo que pasa que eso son las gays eso aparte después te llegan te van llegando que yo tengo que reclamar ahora las gays en un montón de conciertos que también me deben pero bueno poco a poco van soltando esto es como esto además es muy gracioso porque tú es llamar escribir un correo y ese trimestre te llega más dinero después dejas de llamarle y cada vez te vas llegando menos vuelves a llamarle al siguiente trimestre y otra vez te llegan más pero realmente sobre todo con el tema ayuntamiento es una putada porque muchas veces te tienes que ir hasta un pueblo de no sé dónde y después a la hora de cobrar cobras a los meses después y al final te tienes que básicamente costear tú casi todo hasta que recuperas ese dinero claro yo por eso ahorro yo intento a los músicos yo siempre les pago al final de mes cuando son muchos conciertos tampoco les voy a pagar porque a los conciertos porque si a los demás tenemos 10 conciertos que las hago yo hacer 10 transferencias que encima te pones factura tal fecha tal en cada factura y dejarlo todo registrado para el asesor y demás entonces con todos los músicos y demás me tiraría dos días solo haciendo transferencias a toda mi gente entonces lo que hacemos al final de mes lo acumulo todo y lo voy lo voy voy liquidando a toda mi gente y yo voy soportando y ya bueno pues poco a poco he tenido la suerte de que a día de hoy en los ayuntamientos solo me debe uno ahora mismo y los demás están pagando o sea que bien antes nos han nombrado a Daniel Valenzuela lo tuvimos por la musicalidad cuando hacía las entrevistas por el blog espero tenerlo próximamente por aquí también por youtube y cuando le hice la entrevista le pregunté por ti me dijo que Diego Vardivia era su hermano musical ¿qué piensas tú de Daniel Valenzuela? yo siempre lo digo es mi hermano musical yo lo presento bueno ya los conceptos es mi hermano musical bueno ya mi hermano ya yo lo quiero ya con locura ese hombre y además me da una alegría verlo lo bien que le va porque yo cuando empecé con él él venía de Barcelona y claro él se había centrado en venirse aquí y claro se vino aquí a verlo venir y entonces no estaba en un momento muy económico muy alto digamos por así decirlo sin embargo ahora es una maravilla entre los conciertos entre las clases online bueno el youtube que también le va que también le da un salario ya al mes un sueldo en condiciones pero es que encima ya lo del online eso es un pelotazo tiene ya más de 600 alumnos online que además ese es el objeto principal del youtube para llevarlo a lo de las clases online y vamos el tío está montado también es muy profesional tío es muy constante es una persona que de verdad que es para mirarla porque no sé a mí yo me apoyo mucho en él me gusta muchas veces preguntarle las cosas a su opinión porque el tío es un fenómeno también fue profesor mío de guitarra estuve un tiempo con él es un tío muy inteligente yo recomiendo a todos los que estoy escuchando que como profesor de guitarra es magnífico es que le encanta es que se le da bien yo desde que lo conocí me pareció un profesor magnífico de guitarra que además tenía una mente para la regular y como acompañante de guitarra o sea como acompañante del flamenco es un genio también porque él de hecho da clases de guitarra para acompañar al flamenco o sea se conocen todos los palos del flamenco es que es un verdadero erudito del flamenco yo todo lo que sea el flamenco lo sé por él y he aprendido muchísimo con él y la verdad que es la fusión que hacemos porque realmente yo vengo un poco del clásico el cine digamos y él pues el flamenco y hemos hecho la fusión esta y es que me sale ya se me va el cuerpo además te quería preguntar que es para ti el flamenco porque como tú has dicho vienes de otro estilo de música y eso no pero al final se nos ha ido ante la conexión y bueno Diego te quería preguntar también por el tema del pánico escénico he visto que hace poco también has subido un vídeo en alguno de tus conciertos que he ido has hablado de ellos cuéntanos un poquito porque seguro que hay muchos músicos muchos artistas que se van a sentir identificados con eso ¿cómo fue tu experiencia? pues mira el pánico escénico yo la primera vez que toqué que fue en 2015 para un estreno fue aquí en el el auditorio Miriam Picazo y fue para un estreno de uno de los vídeos que tenía me tiré una semana vomitando todo lo que comía lo vomitaba no podía imagínate pero cuando toqué y yo vi a la gente al final empiezo lo tengo grabado lo tengo grabado pero fue muy bonito y yo miraba al público hacia arriba y veía todo el mundo yo me veía sobrepasado era como después cuando justo cuando tú has hecho una carrera con el corazón fue algo muy bonito después fui a Málaga en la caja blanca y también y el resultado igual lo que pasa es que esa vez pues ya me tiré solamente un día vomitando por así decirlo o sea fue al final fue una mezcla para superar el pánico escénico fue una mezcla de lanzarte a un charco varias veces y después fue muy importante para mí conocer a Maite Banderas Maite Banderas es la sobrina de Paco de Lucía que es una fantástica coach y es una psicóloga especializada en coach en coaching y me dio varias sesiones fue fui recomendado por Víctor Jerez que le había le pasaba lo mismo y demás y la verdad que fue una maravilla fue una maravilla me enseñó a respirar me enseñó a pensar a centrarme un poco y y fue lo suficiente como para porque yo llegó un momento en el que le decía tío esto me compensa porque yo lo paso muy mal y ya he tocado en público ya me puedo morir o sea ya porque ahora estar todos los fines de semana tocando en público esto me da algo o sea no me no me compensa entonces tomé esa determinación de hablar con esta mujer y digamos que me dieron pues un suficiente como para continuar y hubo una cosa que me ayudó mucho también que es una anécdota que te voy a contar fue que en 2017 que fue cuando empecé ya con los conciertos ya con un buen número de conciertos por así decirlo al principio fue en julio en el festival internacional de Paco de Lucía o el encuentro internacional de guitarra de Paco de Lucía antiguamente se hacían unos mini conciertos en el en la biblioteca se llama Carlos Cano creo que la fundación Luis Cano lo que está al lado Luis Cano creo que hay lo que está al lado de la universidad y enfrente del parque María Cristina bueno enfrente un poco en el lateral que la verdad que está muy bien y hicieron hacían como mini conciertos ¿vale? como recitales eran 20 minutos hablaba una hora de algo y 20 minutos después de un concierto total que yo ni lo había anunciado ni nada porque digo voy a voy a poner en práctica lo que me ha puesto Maite Bandera y demás total que ahora para mi sorpresa pues yo había estado el día antes había tocado Dani por ejemplo había ido a verlo había tocado y bueno pues iba la gente que estaba en la sala estaban yendo unas 40-50 personas los conciertos esos ¿no? porque unos pequeños recitales que tampoco era alguna promoción que lo sabían los cuatro gatos digamos que que íbamos ¿no? pues a eso que yo no digo nada y ahora aparece aquí yo todo lleno todo el equipo de gobierno entonces había el alcalde un montón de gente allí la prensa y digo qué raro tío qué raro que hay gente aquí y yo vi a Dani Muselio a Dani Muselio a Dani Muselio me fui a su consejo y digo bueno Dani que piensa de gente aquí ¿no? ¿por qué? total que hablan y creo que era hablaba Ramón 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 Sancia ¿no? sí estaba el sobrino de Paco de Lucía pero creo que hablaba también alguien de la familia de Paco de Lucía yo que estaba muy nervioso estaba haciendo fuera ¿contigo el día ese no fue que estuvo Pepe también? no ahí vino Jaco de percusionista total que por Pepe todavía no lo conocíamos no no digo Pepe de Lucía no fue el que estuvo allí hablando pues puede ser yo lo que pasa es que yo vi mucha gente y digo me voy a hacer las cosas que me ha dicho que haga respiración y demás y vino mi mujer y estábamos fuera total que fue muy graciosa esa anécdota porque estaban dentro había gente hasta de pie porque no entraban en los asientos y estaban escuchando al que daba la conferencia ¿no? y yo estaba afuera en la sala en el hall haciendo mis respiraciones y demás con mi mujer y había una mujer rubia con una niña rubia muy guapa y estaba la niña liando el taco la niña muy bien liando el taco y mi mujer le mandaba a caer porque claro miraban desde dentro miraban para afuera y la madre disculpa que no podía con la niña niña era un terremoto total que ahora termina la conferencia entro para adentro y veo que miro para atrás que creía que era mi mujer y viene la mujer rubia con la niña y mi mujer detrás siguiéndome total que paso todas las salas sigo hacia la primera fila y veo que siguen detrás mí y me siento en el piano y veo que se sienta al lado del alcalde en la primera fila la mujer está rubia con la niña a eso que bueno me pongo a tocar mira me pongo a tocar a la bahía y sale la niña y se pone a bailar eso lo tenemos grabado y se pone a bailar y tome la niña y la gente grabando y yo mira que arte seguimos tocando la verdad que ese día en público fue de los que mejor toqué hasta entonces porque gracias a lo que me había enseñado Maite pues estaba yo y tú ya estabas más relajado y toqué vamos nunca había tocado así en público digamos que más disfrutaste ¿no? la vez que más claro estaba más relajado no estaba muy muy tan relajado como ahora hoy en día pero estaba bastante más relajado y la verdad que lo disfruté lo empecé a disfrutar ya total que termino y todo allí donde me abrazo en pie y viene Mónica Abellido también aquí le mandamos un beso a Mónica le mando un fuerte beso a Mónica y me viene y me da un abrazo que viene muchas gracias Mónica y tal y digo oye digo has visto a la niña bailando que gracias y me dice ya claro si lo lleva en la sangre y digo en la sangre y eso por qué y me dice esa es la nieta de Paco y digo la nieta de Paco y digo pero de que Paco y me dice de Paco de Lucía y me dice así y digo hostia entonces la rubia era la madre la hija de Paco de Lucía total que me voy para Dani y le digo Dani tú sabes que toda esta gente tú sabes que esta era la nieta de Paco de Lucía y la rubia esa era la hija de Paco de Lucía y me dice claro picha y es que primero que te ha dado un abrazo el que te ha dado un abrazo así calmito ese es el hijo el otro calmito que te ha dado un abrazo ese es el sobrino que es el guitarrista el otro que te ha dado un abrazo y está toda la familia de Paco de Lucía y digo bueno Dani y tú porque no me has dicho nada de eso yo te he llegado a ti a decir que tocábamos delante de toda la familia de Paco de Lucía y tú no tocas no toca y yo pues es verdad totalmente claro yo lo veía muy serio es muy serio con la guitarra claro porque estaba ni tan serio que nunca está tan serio en los conciertos hasta en ese momento que ya habíamos hecho unos pocos y lo veía súper serio y digo qué raro qué le pasa a este está enfadado está concentrado conoce a alguien así y ahora que estaba cagado porque estaba con la familia el sobrino los dos sobrinos Antonio Sánchez me imagino que sería el que estaba por allí estaba el Antonio estaba el otro José Mario Bandera los bichos arracos allí viendo viendo todo tocar el hijo ya veis esto es la familia que están acostumbrados a ver a Paco entonces yo eso me dio un empujo muy grande porque pensé pues si he tocado con la familia Paco de Lucía y me han aplaudido ya me puede poner delante quien quiera a mí me da igual ya toco delante de quien sea y si me equivoco para adelante y no disfrutaba mi toro y la verdad que es muy bien que si yo he escuchado equivocarse hasta a bueno a Paco de Lucía a Michael Neiman a grandes a grandes concertistas no me voy a equivocar yo tío somos personas yo me podré equivocar más veces pues claro vamos que eso me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo a superar el pánico escénico fue una mezcla de esas tres cosas lanzaste al Chaco varias veces Maite Bandera por supuesto y ese día ese día fue porque ahí fue echando a los leones sin saberlo y y salió para adelante así que bien contento bueno Diego ya para terminar que sé que tenemos que ir acabando cuéntanos las próximas fechas que tiene bueno tienes un montón para seguir las primeras hombre tengo algunas sorpresitas por ahí que no te puedo decir porque seguramente la semana que viene no sé cuándo lo vas a publicar esto pero en la primera semana de abril lo publicaremos pero vamos tenemos muchas cosas muchas cosas por Málaga Cádiz vamos a Madrid también a Torre Lodones vamos a no sé si volveríamos a Guadalajara está calentito también muchas cosas pero os animo a que veáis en mi web la web Diego Valdivia es verdad que no la tengo actualizada todo el calendario pero ya vienen algunos conciertos tengo que esta semana quiero darle otro viento y actualizar y poner unos pocos de conciertos más que tengo y ya a partir de mayo me imagino que tendré un montón más de conciertos porque yo no tengo yo no cojo teatros aunque lo he hecho y no ha salido mal y no descarto hacerlo de vez en cuando de coger un teatro y yo digamos hacer de promotor y cogerlo y tirar para adelante que lo he hecho en Sevilla en Granada en Ajeciras y me ha ido bien pero eso lo quiero hacer en Madrid pero bueno yo normalmente digamos que vivo de las redes las redes es que la red de luces de teatro la diputación de Cádiz la diputación de Málaga la diputación de Córdoba la red de teatro de Extremadura la red de teatro de Madrid y después ya eso te da a conocer mucho a los programadores entonces ya los ayuntamientos pues te van contratando aunque sea fuera de la red o sea muchos de ellos son directamente el ayuntamiento el que me contrata y directamente que no es la Junta de Andalucía o la Diputación ¿sabes? que eso es lo bueno pues ir a buscar alguna subvención para alguna fiesta alguna y ya te metes en las programaciones de los teatros y hay un sitio por ejemplo que me hace mucha ilusión y es que voy a Guadalcacín Guadalcacín es un pequeño pueblo que hay en Jerez y tiene un pedazo de teatro y es que cuando empecé en 2000 allá por 2016 2017 me hablaron de Guadalcacín y me lo vi y me informé y tiene un pedazo de programación que es brutal o sea es Jerez y entonces tienen un gran teatro es que donde menos te lo esperas tienen unas grandes infraestructuras en Málaga es impresionante en Almería Almería mira Málaga tiene buenas infraestructuras Almería tiene unos equipos de sonido o sea todas las empresas de sonido te ponen lo mejor o sea lo que yo te he dicho antes de ello los micro tal te ponen un equipo de sonido increíble en la zona de Almería que hemos tocado muchísimo y vamos también a Pulpí el Pulpí donde está la geoda la geoda es una cueva de diamante digamos eso no lo sabía yo por eso míralos la geoda de Pulpí es espectacular toco por ejemplo en la cueva del tesoro en el rincón de la victoria te voy a ir a por el rincón eso es precioso la cueva del tesoro míralos por internet la verdad que los sitios que vamos son chulísimos son castillos ruinas romanas que guay yo lo que te puedo decir es que me siento agradecido bendecido ahora que estoy hablando contigo pero que en cuanto costemos ya estoy yo otra vez liado la labor comercial para la diputación de Córdoba que eso es esta semana y la semana que viene voy a preparar lo de culturama que tengo que entregarlo voy a preparar y voy a tocar un poquito el piano antes de acostarme para relajarme y agilizar los dedos porque tengo que hacer varias grabaciones ¿cuánta hora ensayas tu ardio el piano Diego? mucho menos de lo que me gustaría yo realmente no todos los días toco el piano pero cuando toco toco mínimo tres cuartos de hora ya que me pongo mínimo tres cuartos de hora y más o menos una hora y media cuando ya se acercan el grueso de los conciertos toco más porque necesito esto es como las maratones de las carreras en alguna alguna vez he notado falta de ensayo y de entreno y entonces llegaba al concierto al final del concierto extasiado porque sobre todo cuando a lo mejor tenemos dos o tres días seguidos y me encuentro al final estoy muerto porque claro no sé si tú has visto todos los temas pero hay muchos que metemos caña entonces cuando llegamos al final eso de estar todo el tiempo en tensión y que yo no voy relajado que digo voy a tocar el piano y voy a poner el piano que muchas veces llevamos nosotros el piano que yo me lo organizo un poco lo que es el concierto las horas de donde la prueba de sonido que tenemos que estar imagínate si el concierto es a las nueve de la noche pues a las siete a las seis y media tengo que estar ahí porque a las siete es la prueba de sonido dos horas antes tenemos que hacer la prueba de sonido o sea tú siempre tienes que programar el concierto a las nueve o a las siete tenemos que estar haciendo la prueba de sonido que realmente la prueba tarda una hora una hora y pico pero y si hay algún problema y si después quieres picar algo porque alguien quiera picar algo un poquito de energía un poquito que te tenga que vestir también antes del concierto para la prueba de sonido si es a las siete a las seis y media tienes que estar allí en el sitio para montar los instrumentos ¿sabes? y si a las seis y media tienes que estar en el sitio en el sitio pues si en Almería sabes que tienes que estar tres horas antes tienes que salir de aquí y para estar tres horas antes tienes que quedar a media hora antes y tienes que salir otra media hora antes de tu casa tienes que planificar todas esas cosas y después cansado volver claro comunicarse a todo el mundo que no es fácil entonces más o menos cuando hay cuando he tenido por ejemplo festivales en Turquía que eso viene a la tele a grabarlo son festivales que son de los más importantes del mundo del piano yo lo he visto eso yo lo he visto ahí sí encima he agradecido porque me han puesto las dos veces que he ido a Turquía a ese festival he ido el segundo sábado o sea que cada día es un concierto de un pianista y es que es el día el día fuerte el día fuerte y que solo estoy yo o sea que mi concierto es el día fuerte entonces a mí me venden como ¿sabes? lo que te digo yo por ejemplo en televisión española no he salido todavía ¿sabes? mi música sí pero yo no sin embargo en la televisión turca principal sí eso te quería preguntar digo sobre todo con el flamenco pasa mucho ¿no? pero también me voy dando cuenta de que al final es con todas las músicas y demás ¿tú te sientes más valorado fuera que en tu propio país? el flamenco tío el flamenco está muy valorado fuera y es un mundo en el que el flamenco es un mundo en el que hay que darle una vuelta y hay que aprender a valorarlo y que todo el mundo sepa que la gente yo tengo amigos y todos que se creen que el flamenco es cuatro amigos a tocar palmas no, no, no o sea vamos a ver el flamenco es riquísimo riquísimo en percusión pero riquísimo o sea te voy a decir y que nadie que estoy seguro que no voy a decir ninguna locura o sea el jazz armónicamente es muy completo ¿vale? pero es que el flamenco en compás en ritmo es mucho más completo que el jazz o que el clásico o sea todos los ritmos los ritmos flamencos eso de combinar el ritmo binario con el ternario que es lo que hace la bulería que es lo que hace la soleada que hace lo que esas cosas no están vistas tú cojas a un músico clásico y dice ¿esto qué es? ¿sabes? le parte la mente y le puede gustar o no pero que es algo que es muy rico y es muy bonito y tú lo has visto mucha improvisación también claro mucha improvisación yo realmente no soy un erudito del flamenco o sea yo todo lo que sé lo sé por mi Mario por mi Dani entonces me estoy preguntando y quiera que no hombre pero al final algo se pega ¿no? por supuesto y suena que no veas y alguno va sabiendo ¿no? y conociendo pero el flamenco es una música que debería estar mucho más valorada además fuera de España fuera de España un lujo es lujo es Andalucía pero ojo que aquí estamos todo el mundo tú ves las noticias y todos te hablan de Barcelona País Vasco Madrid Valencia ahora de Andalucía no se habla piche que eso yo no entiendo y siempre estamos igual para todo para la infraestructura para todas las cosas ahora como los embalses con la que está cayendo los embalses solo crecen poquito ¿sabes por qué? porque las infraestructuras de los embalses son antiguas el mantenimiento no es el que hay si hubiese dinero los embalses estarían donde tienen que estar hoy en día porque el tiempo climático va cambiando y estarían permeabilizados el vaso del embalses entonces no se filtraría el agua y todo lo que cae pues caería y sería y sería optimizado sería aprovechado no que de lo que cae de agua las correntías se llaman las cuencas hidrográficas donde van los embalses pues se aprovechan se aprovechan un 1% de lo que debería de ser si tuviésemos un embalses en condiciones ¿verdad? pues sí además para la gente que nos esté viendo de fuera aquí estamos con restricciones de agua a partir de las 11 de la noche la cortan claro pues esto es lo que ocurre con el flamenco también con la cultura o sea es que tú te vas fuera de Andalucía fuera de España y España es Andalucía Sevilla Granada Alhambra el flamenco la sevillana es que tenemos que ponerlo en valor es algo muy rico y muy culto que es que la gente se cree que es que no es no es que eso no es culto es fiesta no 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 por supuesto hay fiestas porque la actitud y el carisma Andalucía es muy alegre ¿vale? pero también Murcia por supuesto y Extremadura también mucho flamenco pero digo la zona sur de España ¿vale? pero es que es muy culto o sea que también hay mucha cultura el flamenco es cultura y es muy culto también entonces que hay mucho mucha gente inteligente y sabia en el mundo del flamenco ¿sabes? y es lo que hay que tratar de trasladar y comunicar a los sabios y a los cultos de otras de otros gremios ¿sabes? para que los vean con el máximo respeto que es lo que debe de tener porque es una pena no tenerlo valorado como debería de estar ¿sabes? pero bueno yo pienso eso vamos a lo mejor yo no entiendo de música pero para mí el flamenco es la base de la música española nada más que tiene que escuchar por ejemplo que lo digo muchas veces Paco Cepero Pepe Lucía estos artistas que son los que han compuesto casi todos los éxitos de de cuando se hacía música porque hoy en día es todo con su mismo musical todo pero bueno en fin Diego pues ya vamos a cortar por aquí ¿hay algo más que quieras contarnos? no yo lo que tú quieras yo me diré aquí lo que tú necesites preguntas yo te cuento yo no tengo pelos en la lengua la última pregunta que te voy a hacer ¿qué tiene Ajecira? que es que hay artistas vamos pegas una pata una piedra y salen 50 artistas tío es que aquí de verdad que la gente no es consciente de que Ajecira tampoco es que sea muy grande porque para mí Ajecira no es una ciudad grande para las artistas que tenemos y músicos yo creo un poco es el clima también la historia es que aquí ha estado Paco de Lucía entonces al final ese tío crea escuelas eso es así eso es evidente y es como si te vas a Viena y a estos sitios o Budapest que creo que era donde estaba List normal que salgan también muchos pianistas allí bueno aquí salen muchos flamencos muchos guitarristas muchos músicos ahí por supuesto no es solo aquí en Ajecira también bueno si hay una cosa que es muy buena también el tema de los carnavales los carnavales que es algo una lanza una punta de lanza en la provincia de Cádiz los carnavales al final es una cuna de arte también de arte carijero pero es una cuna de arte y de ahí salen muchos artistas y te relacionan y están muy relacionados también con tiene pinceladas del flamenco pinceladas de muchos de las ergas antiguas de cante y eso quiere que no también fomenta mucho que haya mucho arte en Cádiz es que la provincia de Cádiz es Ajecira Cádiz Chiclana San Fernando Puerto Santa María La Línea la comarca del Campo Gibraltar que te voy a decir los carnavales como tú has nombrado hay unas voces que son para estudiarlas y cómo componen tocadores y tocadores y la gente y nada más que ya tiene gente tiene que llevar compás los que llevan las percusiones los que llevan el tambor es que al final eso es crear arte por arte o sea y fíjate es algo que esta vez que eso no pasa en Madrid no pasa en fíjate no pasa ni en Granada ni en Almería ni en es que es en Cádiz tío eso pasa en Cádiz y alrededor hombre y Málaga occidental y Sevilla y el sur de Sevilla o sea digamos todas las zonas estas en Huelva también hay mucho arte el clima acompaña mucho a que la gente salga a la calle disfrute es un tema alegre cante y salen estas cositas yo creo que eso fomenta mucho el tema de los carnavales el flamenco y el yo estoy bueno estoy convencido de que van por ahí los tir aquí bueno también había una mezcla de cultura aquí siempre sí es verdad que Paco es de aquí de la tierra pero bueno también cuando Paco digamos era más niño empezando estaba Ramón Dadezira estaba ya también porque claro la gente se queda con Paco pero el que era famoso en esa época era Pepe de Lucía después ya Paco es un genio Paco es que es un genio Paco es otro nivel pero aquí siempre había muchísimos artistas tío siempre sí y ahora también hay mucho por ejemplo está Tatiana de la luz la Tatiana es un portento yo cuando iba allí a la casa a la casa de la madre y se ponía con el piano a cantar que locura y la chaval tenía 16 años todo lo mismo una maravilla sí la verdad que aquí hay mucha gente el propio Dani el propio Mario que te voy a decir Yudi Mar Yolanda Yolanda que es la percusionista que estamos llevando últimamente son maravillosas no sé si la has visto pero es una locura sí la he visto el papa el baterista que teníamos antes que se lo fichó Vanessa Martín o sea por eso ella no va con nosotros el papa es increíble Vanessa Martín y nervios en el C porque te voy a decir eso es de los mejores bateristas que hay en España o sea y es de la defina vamos a ver batería de Manolo García de la línea Juan Carlos también aquí aquí están todos prácticamente y bueno y de cantante y eso que si Ganelita Indara Saraima que aquí hay Saraima Indara una locura Saraima como canta José Carlos Gómez también a mí me encanta como toca y después este como se llama el de la línea y una chavalita una chavalita que canta aquí yo flamenco que es una locura la vi en Málaga en el museo porque me invitaron para el tema de flamenco una rubia ¿cómo se llama? era flamenco con enia eso es un programa que hacen desde la SGAE desde Madrid y lo hacen cada año en alguna sede y lo hicieron en el museo Picasso de Málaga y me invitaron me invitaron con los programadores internacionales a ver el espectáculo tocó un chaval de Madrid creo que era o de Valencia la guitarra espectacular espectacular vamos el Dani lo conoce perfectamente Alejandro no me acuerdo como era Alejandro exagerado pero es que cantó después las chavalas estas de la línea increíble aquí hay un pelotazo un pelotazo un bastinazo como se dice es una cuna igual que esta Jerez también es una cuna el campo de libertad de artista vamos y es bonito tío porque los ves que van creciendo como van despuntando y tú que los conoces a lo mejor los conoces de chico antes sabes es muy bonito verlo como van creciendo bueno Diego pues ya la vamos a dejar por aquí muchas gracias por querer participar aquí en mi podcast sé que estás súper liado en fin no para tú mismo lo has contado y ahora seguro que terminas y sigues trabajando y tenía muchas ganas ya de sacarte por aquí bueno pues muchas gracias el honor es mío Darío y muy bien y te animo y te doy las gracias por la labor que estás haciendo por el flamenco y por la música y de nuestra zona también nuestra tierra porque esto es bonito lo que estás haciendo de sacar a la gente y hablando y sus preguntas y fomentar esto está muy bien Darío por lo menos yo lo intento sobre todo en el podcast es que no es que sea la típica entrevista que te hacen siempre sino pues también habla de lo bueno de lo malo hay muchos políticos que siguen mi podcast que seguro que van a escuchar las cosas y al final hoy en día con esto de internet y demás se pueden cambiar algo un abrazo muy grande Diego un abrazo adiós adiós